Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias al Grupo Parlamentario Socialista por invitarnos y muchas gracias a vosotros por la atención que estoy seguro que me vais a prestar. Yo estoy aquí en representación de la Asociación Infancia Robada, que es una asociación de víctimas de abusos sexuales en el ámbito religioso, aunque en nuestro objeto social también recoge el acoso escolar a los menores de edad. ¿Por qué? Porque son dos ámbitos que están íntimamente relacionados, los abusos sexuales a menores y el acoso escolar en los menores, y además da la casualidad que también soy la abogada de AMACAE, que es la Asociación contra el Acoso Escolar Madrileño. Bien, dicen que una de las cosas más bonitas que te pueden pasar en la vida es haber tenido una infancia feliz. Bien, pues yo represento y voy a dar hoy voz a todos aquellos que no han tenido una infancia feliz. Si bien es cierto que nunca es tarde, ¿verdad?, para tener una infancia feliz, vamos a ver el proceso que han sufrido todas estas personas. Es cierto que nuestro discurso –voy a hablar en plural porque no quiero que me veáis a mí, sino a todas las personas a las que represento, ¿verdad?, que son víctimas. Nuestro discurso era totalmente distinto con anterioridad al anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y ahora. Es un avance enorme que estamos muy contentos, pero no quiero dejar de aprovechar la ocasión que me estáis brindando para incidir en los aspectos que se pueden mejorar. Voy a dejar de largo todo lo que es bueno a nuestro juicio, que son muchísimas cosas, pero voy a hablaros de los grandes olvidados. Los grandes olvidados de este anteproyecto de ley son las víctimas de abusos sexuales en las iglesias, porque es verdad que se recoge los abusos de un modo muy genérico en el ámbito familiar, en el ámbito deportivo, pero no hay ni una sola mención a todas estas veces en las que los abusos se hacen desde un punto de preponderancia, desde una dominación psicológica. Es un abuso de poder muy fuerte y eso no ha sido recogido en ninguno de los aspectos del anteproyecto de ley y es lo que venimos a denunciar. Bien, en primer lugar, quiero decir que los abusos sexuales a menores constituyen y deben constituir un problema de salud pública, no como antes, que se consideraba que era algo que sucedía en la intimidad. Y a mí me gusta hacer el paralelismo con la gran evolución que hemos sufrido en la violencia de género. Con la violencia de género pasaba exactamente lo mismo. Se consideraba antes que era una cosa que tenían que sufrir las mujeres en silencio, que los trapos sucios se lavaban en casa, que por qué lo tenían que saber todos los demás. Bueno, pues con los abusos sexuales en menores pasa exactamente lo mismo. Es una cosa que a las víctimas les cuesta mucho, les da mucho pudor denunciar. Las víctimas de abusos sexuales, sobre todo si son menores y sobre todo si son dentro de una secta o dentro de las iglesias, voy a hablar en general porque esto pasa en todas las iglesias, no solo en la iglesia católica, tienen una característica y es que la persona que le está infiriendo el abuso es la persona en la que más confiaban, en la que su entorno familiar ha depositado toda su esperanza y todo su… Cuando ponemos a los niños en el colegio decimos quiero, y elegimos nuestros colegios, nuestras escuelas, decimos quiero que sigan las directrices que le daría yo en casa. Pues cuando unos padres ponen a los niños en un colegio concertado religioso, buscan que les den los mismos valores que tiene la familia. Cuando precisamente son los sacerdotes en las parroquias los que abusan de esos menores, el trauma se multiplica por 10.000 en relación a otros abusos sexuales cometidos. La mayor parte de los agresores sexuales en general forman parte del entorno cercano de la víctima y entablan una relación de muy estrecha confianza con el menor. Por este motivo prefieren utilizar la manipulación emocional como modus operandi en vez de una violencia física. Nosotros en la asociación echamos este aspecto un poco de menos, echamos en falta este aspecto en la ley. La característica de estas víctimas es que tienen miedo de denunciar, sienten vergüenza y sienten culpabilidad. Bien, pues con todo esto hay que acabar. ¿Cómo? Una de las grandes reivindicaciones de nuestra asociación es en relación a los plazos de prescripción. Nosotros aplaudimos la extensión de los plazos de prescripción. Según tenemos entendido con el anteproyecto de ley orgánica que tenemos en nuestras manos, empezaría a contar el plazo de prescripción a partir de que la víctima cumple los 30 años de edad. Bien, nosotros entendemos que es insuficiente. Nosotros solicitamos y nuestra gran aspiración es que estos delitos sean imprescriptibles. Y si no, si no pudiera ser por las dudas constitucionales que eso lleva a cabo, entendemos que el plazo se ha quedado corto, ya que nuestra experiencia es que a los 30 años una víctima de abusos sexuales no está recuperada. Nosotros representamos a un montón de víctimas y ninguno está recuperado con 30 años. Con 30 años todavía no puede empezar a denunciar estos hechos. Consideramos, por tanto, que es insuficiente. Y además lo comparamos, claro, yo personalmente estoy todos los días en los juzgados de instancia, de instrucción, y claro, cuando una persona es víctima de un accidente de circulación, vemos que el plazo de prescripción comienza a contar desde la curación de las secuelas. Entonces, no entiendo por qué para un accidente de circulación empieza a contar el plazo de prescripción cuando se ha curado y para una víctima de abuso sexual no empieza a contar ahí. Entonces, me parece un despropósito que está en vuestras manos cambiar y yo acudo a vosotros pidiendo ayuda de verdad, porque es algo que no entenderé jamás. Otra de las cosas en las que os pido ayuda es en relación al tema de las prescripciones. ¿Es una cuestión de fondo que se decide en sentencia o no es una cuestión de fondo? Bien, la mayoría, la práctica totalidad de las víctimas a las que represento, cuando se han curado de sus secuelas, que es muy, muy tarde, y deciden denunciar, claro, nos encontramos que los delitos están prescritos. Entonces, resulta que hay algunos que por prescripción psiquiátrica necesitan iniciar el procedimiento judicial para quitarse, parece mentira, ¿verdad?, pero para quitarse el sentimiento de culpa, para que un tercero les diga no, la culpa de que haya sufrido abusos sexuales no es tuya, es del agresor. Esto que es tan obvio, resulta que las víctimas necesitan pasar por ello. Bien, entonces nos encontramos con que ponemos una denuncia y se archiva porque está prescrito. Y todos los días en los juzgados nos encontramos con que la prescripción en todo el resto de las materias, salvo en abusos sexuales, es una cuestión de fondo que se decide en sentencia y nos pasamos horas y sesiones en los juicios gordos decidiendo de cuándo empieza, cuándo es el día de Sazcuo, cuándo es el día de Sazcuo, cuándo empieza a contarse el plazo de prescripción y, mientras tanto, hay un juicio y el juez en la sentencia, después de tener el juicio, los testigos, los peritos, las declaraciones, el juez, si considera que está prescrito, lo dice, bueno, pues en la sentencia. ¿Por qué esto no pasa con las víctimas de abusos sexuales? ¿Por qué se le está privando a las víctimas de este proceso judicial? Humildemente, desde la asociación venimos aquí a solicitar vuestra ayuda porque consideramos que necesita una reforma urgente o una aclaración, ya que esto es una cuestión jurisprudencial. La prescripción en general es como un chicle, que se estira y se encoge en función a qué es el objetivo que se tiene que perseguir. Bien, pues entendemos que esto está en vuestras manos cambiar esta situación. Otra de las cosas, he analizado el anteproyecto de ley orgánico, que entendemos que nos gustan, pero que consideremos que son insuficientes, son que todos los indicadores, las medidas de prevención y prevención de las víctimas. Bien, estas medidas de prevención y prevención están estupendamente, pero la ley está pensada para otro tipo de violencia, no para las víctimas que representamos en nuestra asociación. Por eso, todos los indicadores de riesgo que habéis recogido en el anteproyecto van dirigidas a las entidades públicas de protección de menores. Vale, y la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa con las víctimas que no están en estas entidades de protección de menores? Las víctimas a las que yo represento, todos tienen una familia, todos tienen unos colegios, no están en estos centros de institución. ¿Les vamos a privar de los indicadores de riesgo? Yo creo que es urgente una nueva lectura del anteproyecto de ley a la vista de los grandes olvidados. También se crea una conferencia sectorial de infancia y comisión de seguimiento, que desde la asociación aplaudimos, sin duda alguna. Y con la ley de educación, de forma coordinada, cosa que también aplaudimos, se crea la figura del coordinador de bienestar y protección en centros educativos, para velar por los protocolos de acoso sexual. Bien, nuevamente la pregunta es ¿qué pasa con la violencia en sede religiosa? ¿Qué pasa? Claro, se les priva a las personas a quienes represento de esta figura. También está recogido en el ámbito deportivo. Se crea la figura del delegado de protección a las entidades que realizan actividades deportivas o de ocios. Se recogen protocolos para los centros de protección de menores. Nuevamente, las víctimas a las que yo represento, que son menores de edad, no estarían amparadas en ninguno de los capítulos de esta ley. Habría que cogerlo con pinzas. ¿Y eso qué significaría? Bueno, o bien luchas judiciales, cuestiones interpretativas. Yo creo que no es el espíritu de la ley, simplemente ha sido un olvido, entre comillas. Se habla también en el anteproyecto de equipos especializados para fiscalías de menores. Bien, esto es también una de nuestras reivindicaciones desde el principio de la creación de la asociación. Una de mis últimos clientes, que era una niña menor de edad que sufría acoso escolar, resulta que, por recomendación de su psiquiatra, decidió denunciar el acoso escolar. Claro, es verdad que yo os estoy hablando de los casos más graves. A mí me llegan los casos que deciden denunciar cuántos se quedan por el camino. Bueno, pues resulta que después de necesitar una terapia psicológica de cómo afrontar la declaración ante la Fiscalía de Menores, la niña estaba fuerte ya, había superado un montón de traumas, secuelas. Y resulta que la fiscal de menores de aquí, de un centro de Madrid, la hizo llorar, archivó el caso con cajas destempladas. Y la niña la creó una secuela, claro. Entonces, nosotros nos encontramos desde la asociación diciendo, muchas veces, cuando vienen las víctimas a nosotros, les tenemos que advertir de que un proceso judicial es duro o tal, y de que muchas veces es peor el remedio que la enfermedad. ¿Esto cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que en Fiscalía de Menores no haya personas especializadas para tratar con menores? No es lo mismo tratar a una víctima mayor de edad que a un menor de edad. No se les puede empezar los interrogatorios diciendo por qué no has denunciado estos hechos antes. Bien, pues que a lo mejor no tenía la madurez, porque un menor no sabe que tiene que denunciar estos hechos. ¿Por qué no se los cuenta a sus padres? Es porque tienen vergüenza, porque en la adolescencia los padres, los familiares pasan a un segundo plano. Y esto respecto del acoso escolar y del abuso sexual. Con lo cual echamos de en falta a los que nos dedicamos a tratar a víctimas menores de acosos y de abusos, esta empatía. Es verdad que la empatía o se tiene o no se tiene, pero un grado mínimo de formación y de elegir con cuidado los profesionales que van a tratar a estas personas lo echamos en falta. Relacionado con ello, también que echamos en falta en el anteproyecto de ley, pues el equipo psicosocial del juzgado entendemos que se ha pasado un poco de puntillas por ello. ¿Por qué? El equipo psicosocial del juzgado, y esto sé que tiene más que ver con la Comisión de Justicia y no con vosotros, ¿no? Pero se ha convertido en una especie de sustituto de la figura del juez de hecho. Porque lo veréis si pensáis en custodias compartidas. Lo que diga el equipo psicosocial del juzgado va a mí saber cómo tumbas una custodia a favor de uno de otro si el equipo psicosocial informa desfavorablemente a tus pretensiones. Bien, esto que es así, tenemos que tener en cuenta que el equipo psicosocial, por muchos motivos, ve a los menores con suerte media hora y su dictamen es fundamental. ¿Qué pasa? Que ¿quién puede acceder a justicia? Justicia en mayúsculas. Los que se pueden pagar una pericial privada. ¿Esto es justo? Aquí lanzo la pregunta. Bien, muchos psicólogos y psiquiatras, a mí un psiquiatra me ha llegado a decir que una niña ingresada por anorexia, bueno, por temas de abusos y de acoso, que si se moría la culpa iba a ser nuestra, del juez, de la fiscal, tal. Y yo me quedé pensando, digo, ¿qué razón tienen? Bien, echo de menos que el equipo psicosocial del juzgado no sea obligatorio que tengan en cuenta los informes psicológicos y psiquiátricos de los profesionales que les llevan tratando durante años, porque no es lo mismo tratar a una persona, verla y hacerle un test a ABC, CBA, TAMAI, todos los que queráis, todos los test, pero no es lo mismo hacer un test a un niño 20 minutos y descubrir o hacerles dibujos e interpretarlos, que hablar también con los psicólogos y los psiquiatras que les llevan tratando durante años. Entonces, este es el momento, estamos para la asociación, esta es una oportunidad de oro, estáis abordando el anteproyecto de la ley orgánica de protección integral de la infancia. Este es el momento exacto y está en vuestras manos, de verdad, ayudar y acabar con todas estas injusticias. Y además, ya veis que las medidas que estoy proponiendo hasta ahora, las que vienen no, no exigen presupuesto, es una cuestión de que decidáis, es justo, queremos acabar con estas situaciones, sí o no. Y es simplemente unos controles de mínimos, basados en los fallos que nos encontramos los profesionales todos los días en los juzgados. Bien, la prueba preconstituida, pues lo mismo, no se tienen en cuenta las periciales privadas. Entonces, por privada quiero decir, pues profesionales que les están asistiendo. Entonces, se queda cojo, porque sí, la prueba preconstituida, pero la que se realiza en el juzgado. Y entonces, todo el historial de la víctima anterior no se tiene en cuenta, teniendo en cuenta que muchos psiquiatras, muchos psicólogos, las entrevistas que hacen las graban. Y además, la regla general es que los psicólogos hacen bien su trabajo. Entonces, se graban esas entrevistas a los menores y a partir de ahí que el equipo psicosocial del juzgado las vea las veces que quiera. Pero no vamos a re-victimizar a la víctima tantísimas veces. Bien, siguiendo con lo que se puede mejorar, ¿no? Vamos a ver, bueno, hemos hablado de la prueba preconstituida, la prescripción de los equipos especializados, del equipo psicosocial. Vamos a hablar ahora de los protocolos de actuación. Hay una reforma muy conocida del artículo 31 bis del Código Penal que implica, que se aplica sobre todo a las empresas, ¿no? Que dice que las empresas responden de los delitos cometidos por sus empleados, colaboradores, proveedores, etcétera, salvo que se aplique en un plan de prevención de riesgos penales, que es lo que comúnmente se denomina compliance. Y entonces ahora estamos viendo que todas las empresas están estableciendo en los senos de sus organizaciones el compliance o plan de prevención de delitos penales para que no se les impute la responsabilidad penal que cometen sus empleados. Bien, a mí me llama la atención que todas estas cosas que se exigen para las sociedades, para las empresas, ojo que es fenomenal y yo lo aplaudo, no se exijan para todas aquellas empresas en sentido amplio, organizaciones, asociaciones deportivas, clubes, parroquias, colegios, que tratan con menores. Si a una empresa le exigimos tantísimo para que no se cometan delito, para los menores, que es el bien más preciado que podemos tener en nuestra sociedad, ¿por qué no el compliance es obligatorio? ¿Por qué no establecemos unos protocolos de mínimos para que se establezcan en las parroquias, en los colegios, de todo tipo, públicos, privados, concertados? A mí me llama poderosamente la atención. Pero claro, esto de los protocolos que sí que están recogidos en anteproyecto de ley, no se habla del control de mínimos. Estos protocolos pueden quedar vacíos, pueden quedar en un papeleo, en un papel mojado. Entonces, los controles que hay que imponer a todas las entidades y organizaciones que tratan con menores tienen que tener un control de mínimos que están olvidados en el anteproyecto de ley y que simplemente con que ustedes cojan los controles de mínimos que se exigen a las empresas quedarían cubiertos. Lo que pasa es que hay que interpretarlos a la luz de, ojo, que aquí el delito que se puede cometer es aún menor y las consecuencias, las secuelas que a los menores se les deja, sobre todo los delitos que se cometen en la preadolescencia y en la adolescencia, son secuelas de difícil curación. Estamos hablando de que probablemente sean personas muy difíciles de recuperar. Entonces, claro, si tenemos los compliance y la reforma del 31 bis en el Código Penal para las empresas y las organizaciones, que queden fuera todas las asociaciones que tratan a los menores, a mí me parece casi casi un delito, me van a perdonar la expresión. Ligado con esto está el canal de denuncias. Hoy nos hemos desayunado con una noticia en los medios de comunicación que dice que el ministro Campo prevé ya la transposición de la directiva europea conocida como Wister Blower, al hilo del compliance, cuyo plazo finaliza el 17 de diciembre de 2021. Nuevamente, les pido ayuda porque estamos en un momento precioso para adoptar las medidas. Esa directiva europea lo que hace es garantizar el anonimato para todos los denunciantes, para el que quiera denunciar un delito cometido en la sede de su organización, de su empresa. Claramente, la directiva está pensada en el entorno del compliance, el 31 bis del Código Penal, etcétera. Está pensada a fraude, anticorrupción, etcétera. Bien, ahora que tenemos que transponer lo que tenemos de plazo hasta el 17 de diciembre de 2021, ¿por qué no instauramos ese canal de denuncias para donde más es necesario? Desde nuestro punto de vista, ¿dónde es más necesario? En todos los ámbitos en los que se tratan con menores. Por ejemplo, claro, a mí esto es una de las cosas que me llama la atención. Imaginaros que no es necesario que os imaginéis mucho. Podéis pensar en cualquier ejemplo con personas en nombre y apellidos, pero imaginaros que se está cometiendo un abuso sexual en un colegio. Entonces, según los protocolos de actuación, ¿quién es el encargado de denunciar y de realizar la investigación? El propio colegio. Esto es un despropósito, como no hay dos. Es como si se pide a una madre que investigue los delitos cometidos por su hijo. Claro, ¿cuál suele ser la consecuencia de todo? Pensad no solo en abusos sexuales, también en acoso escolar. Las consecuencias de las investigaciones realizadas por los propios colegios o institutos. Pues que allí no ha pasado nada. ¿En qué suelen consistir los protocolos de actuación? En preguntar a la víctima, al acosador, al abusador. No deja de ser la versión de uno contra el otro. Se suelen poner mediadores que suelen ser de la misma edad. Sobre todo en acoso escolar pasa mucho. Que se ponen, si pasa la cosa en 14 años, se nombra un grupo de mediadores de 14 años a intentar resolver el conflicto. Cuando no están preparados ni psicológicamente ni profesionalmente para abordar estos métodos, estos problemas. Entonces, claro, muchas veces la consecuencia es mucho peor. ¿Qué pasa? Que hay víctimas que no quieren denunciar. ¿Por qué? Porque ¿para qué? Os he puesto el ejemplo de que cuando la fiscal de menores le hace llorar a la víctima que se atreve a denunciar. Poniendo en duda todo lo que la niña está contando como si fuera yo, claramente, esa fiscal en concreto en la que estoy pensando, venía de un juzgado de mayores. Pero no es lo mismo hacer un interrogatorio a una persona mayor de edad que a un adolescente. Y cuando el protocolo consiste en que el propio colegio o el propio abusador, porque es que hemos tenido un caso en que el propio abusador era el que estaba aplicando el protocolo, es el que tiene que investigar si los hechos son verdad o no son verdad, es que ¿de qué estamos hablando? Y, encima, la víctima tiene que estar sometida a que haya un informe que diga lo que estás contando no es verdad. Bien, con esto hay que acabar. Entonces, acabamos con ello para las empresas. Y, perdonadme que vuelva hoy también, soy abogada de empresa, vuelvo otra vez a poner el paralelismo, el compliance penal. ¿Y por qué no acabamos con esto para los menores? Entonces, nuevamente, os pido ayuda para que en la transposición de la directiva 23 de octubre de 2019 del Worcester Blower se recoja también el anonimato, la confidencialidad y la posibilidad de denunciar de forma anónima a cualquiera que tenga conocimiento de abusos sexuales o de acoso escolar en relación no solo al ámbito intrafamiliar, que está muy recogido en la ley, sino en relación a las asociaciones deportivas, a las iglesias, en general a todos aquellos que tengan contacto con menores de edad, que son los más desprotegidos. Otra cosa que me gustaría tocar brevemente es el tema de la formación. Igual que es necesaria la formación para los fiscales de menores, también es necesaria la formación para todos los que, de alguna manera, estén involucrados en los protocolos de actuación. Muchas veces, cuando damos charlas sobre la prevención del acoso y de los abusos sexuales, nuestro público son mayoritariamente profesores. Y me llama la atención que siempre acaban diciendo «es que a mí me encantaría poder ayudar, pero ¿quién me enseña si es que no tengo los conocimientos?». Bien, a lo mejor esto ya sí que exige dotación presupuestaria, pero es necesario, es urgente que a los profesionales que van a estar con menores se les dé la dotación, los medios suficientes para poder abordar estos problemas, porque no todo el mundo estamos preparados para dar solución cuando alguien te cuenta un problema de abuso sexual, porque vienen personas rotas que muchas veces no denuncian porque se sienten culpables. Es que yo fui el que provoqué que el profesor me acosara sexualmente, el que yo a lo mejor incité. Entonces, el sentimiento de culpabilidad les dura durante años, aparte de la vergüenza, etc. Es que el delito del que yo os vengo a hablar no es comparable con ningún otro delito. Y lo echamos de menos en la ley. Bien, también echamos un poco de menos las ayudas. Sí que se recogen en el anteproyecto de ley, se recogen ayudas desde todos los puntos de vista, pero los tratamientos psicológicos están, desde nuestro punto de vista, les falta la siguiente reflexión. Las víctimas de abusos, sobre todo cuando son adolescentes y menores, no congenian con cualquier profesional. Tienen que ser profesionales especializados en materia de infancia y adolescencia que escasean en nuestro país. Si la víctima no tiene recursos económicos, tiene que ir a los sistemas de seguridad social. Nuestra experiencia es que los psicólogos que les tratan les pueden ver cada dos meses. Entonces, claro, no son eficaces. La mayoría de las víctimas, si tienen recursos económicos, sí los tienen, acuden a psicólogos privados. Con esto hay que acabar de alguna manera. No sé cómo, pero hay que darles la posibilidad a las víctimas de poder elegir el profesional que quiere que le ayude. Porque, igual que hay elección de médico, para mí es muchísimo más importante que un menor o un adolescente tenga la posibilidad de elegir, sobre todo cuando no confía en su psicólogo. Un psicólogo es como un abogado. Si no confías en él, estás perdiendo el tiempo y el dinero. Bien, ayudas económicas son muy importantes. No es lo mismo que te pase esta desgracia teniendo recursos para afrontar lo que no. Nosotros en la asociación tenemos víctimas que rondan los 50-60 años que han tenido posibilidades económicas para seguir un tratamiento terapéutico y los que no. Y os puedo decir que no solo yo, cualquiera de vosotros reconoceríais quién ha tenido un tratamiento psicológico y quién no. Entonces, es una pena porque estamos hablando de personas que pueden llevar una vida normal, de personas que no, que tienen el trauma, que es que no se les cura y que son incapaces de socializar. Entonces, esto hay que ponerle remedio de inmediato. Aquí sí que necesitan ayudas económicas. Hablamos estos días mucho del ingreso mínimo vital, que todos aplaudimos, por supuesto. Bien, pues desde la asociación queremos reclamar un ingreso mínimo vital para estas víctimas. Pero vital, vitalicio, quiero decir, por supuesto, atendiendo a las secuelas. Hay personas que son incapaces de retomar su vida, son incapaces de acceder a un puesto laboral, de tener su vida, de tener unas relaciones sociales normalizadas y todo porque alguien ha abusado de ellos. Entonces, ¿no merecen estas víctimas que desde el Estado se les garantice los medios de su existencia? Es una reflexión, ¿no? Pero por algo que ellos no han tenido absolutamente nada que ver y que les acompaña en el resto de la vida para siempre, el sentimiento de culpa, el sentimiento de vergüenza, el sentimiento de cómo lo pude... Bueno, contárselo a la familia en muchas ocasiones es un trauma. Pues yo creo que serán subvenciones para muchas cosas y se ha olvidado de las víctimas de abusos sexuales en la infancia. No entiendo muy bien por qué y, nuevamente, os pido ayuda. La Oficina de Atención a las Víctimas es otra de nuestras reivindicaciones. Nosotros, encantados, hacemos la labor de canalizar a la gente que nos pide que son víctimas de abusos sexuales. Entonces, nosotros, bueno, somos una asociación que no tenemos ni un euro de ayudas y lo hacemos todos los que estamos en la asociación gratuitamente, al margen de nuestros trabajos. Pero yo muchas veces me pregunto, ¿yo soy la persona adecuada para tramitar este tipo de...? No se tiene que ocupar el Estado. Entonces, bueno, acuden a nosotros porque no saben a quién más acudir, pero yo entiendo que la Oficina de Atención a las Víctimas debería tener un apartado especializado en relación a víctimas de abusos sexuales, porque la característica, no tiene absolutamente nada, las circunstancias de estas víctimas es que no son equiparables a otras. Entonces, bueno, me parece en general que han sido los grandes olvidados. Y, bueno, yo creo que con esto acabo mi intervención. Espero no haberme dejado nada. Y, bueno, muchas gracias por vuestra atención.